Y aquí la barra con los licores también está lista también para atender. ¿Qué fuerza lleva mi amigo? Si no nos engaña la vista, Gringo va a encarar en las cuatro. ¿Quién le va a montar? ¿Quién le va a montar? ¿Quién le va a montar? Les recuerdo que los invitamos a ocupar en la quimera, ya está ocupado en la quimera. ¿Cuál? Calentando, preparándose. Ya nos depositaron los tres participantes de la tesis. ¿Listo, mi hijo? ¿Listo, mi hijo? Preparándose todavía para encerrar, para tratar de encerrar lo más parejo que se pueda. Lo que sí vemos es la puerta número cuatro, Crínico. Adentro. La puerta número tres, amigos. El jabal también encerrado. Y la puerta uno, Benelito. ¡Atención! ¡200 balas a pico! ¡Todo listo! ¡Atención! ¡Ahí en puerta! ¡Arranca! ¡Atención! 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 los conversos, a un tan hermoso caballo, ganando tantas carreras, que es el quico tan mentado. Por colores calazán, por señales muy ligero, del carril los ganamitos, fue de donde lo trajeron, la cuadra nombre de Dios, fue quien adoptó aquel penco. Pedrito, su cuidador, lo hace ser muy buen caballo, cuando se bajan a las puertas, ahí lo llevan cabresteando, con el sillín ya bien puesto, y el veneno por un lado. Y ahí le bajó el papel a los domingues, y traiga ese quico primo. Viene montado el veneno, siempre hació su jinete, en cuanto se abren las puertas, no ocupan y ven el puente, arranca como una bala, que ni el diablo lo detiene. Al llegar hasta la meta, su dueño está festejando, cuando viene ella de vuelta, su gente está celebrando, con el sonar de la tumba, y los músicos tocando.